¡Baleares! Primera finalista de Miss Universo España, Comunidad Valenciana. Hace entrega de la banda la alcaldesa de Guía de Isora, Ana Isabel Dorta, y de la corona, por supuesto, nuestra flamante Miss Universo España 2023, Atenea Pérez. Recordamos también que en nuestras autoridades se encuentra Carlos Javier Álvarez Hernández, concejal de Cultura y Fiestas, y a Jose Juan Medina, concejal de Turismo. Gracias al Ayuntamiento de Guía de Isora. Pues la ganadora de Miss Universo España ha sido Miss Baleares, Primera finalista Miss Comunidad Valenciana.